La presentación de José Ramón Padrón que es gallego, ¿vale? Dos, que es padre de Iria, ¿vale? Y tres, que es buen amigo mío, ¿vale? Eso es lo más importante. Pero además es que tenéis aquí una de las personas que más sabe de hosting en España y diría que en Europa. O sea, lleva casi 25 años trabajando en distintas empresas de hosting que ni voy a decir el nombre porque ha sido todo prosodí, arsi, bueno, y qué sé, pues cuántas has pasado. Siteground, todo el mundo que está en el que ha contratado hosting o que sabe de hosting o está en el mundo del hosting conoce a José Ramón Padrón, a Moncho, o Mon, también le gusta que le llamen. Y además es una persona súper activa en la comunidad WordPress. Él coordina la Meetup de Las Palmas, de Gran Canaria, porque es un gallego expatriado a Las Palmas de Gran Canaria. O sea, que es medio canario, una cosa rara de tío. Y luego además también es coordinador, bueno, es deputy, no sé cuánto, es de la comunidad global, ha sido organizador de WordCamp Europe, o sea, una WordCamp que es como tres veces esta, ayuda a otras WordCamp a funcionar. Es una persona muy implicada en la comunidad de WordPress, pero sobre todo de lo que nos va a hablar hoy de aquí es algo de lo que no se suele hablar en las WordCamp, que es de algo que usamos todos y es del hosting. No sé por qué, es una rara avis en las WordCamps y todos queremos saber de hosting, además él no puede hablar con propiedad desde sus más de 20 años de experiencia y sobre todo desde una perspectiva objetiva y exterior y sin casarse con nadie. Por eso estoy muy agradecido, Moncho, y ahora sí, de verdad, dedicarle un fuerte aplauso porque se lo va a merecer. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Todo esto de la comunidad también es porque he tenido un buen maestro, que es Fernando, y aquí también Rocío, que me ha ayudado mucho. Bueno, hoy, lo primero, otro aplauso, pero para los organizadores y voluntarios del evento, un evento de muchísima calidad, que no tiene nada que envidiar a ningún otro evento, de ninguna rama, de ninguna industria, a nivel nacional y a nivel europeo. Estos son eventos hechos, no lo olvidemos, por voluntarios, gente que cede su tiempo, esté trabajando o no, sea autónomo o no, y lo hacen con todo el corazón. Y luego estamos los patrocinadores y esas cosas, pero lo más importante son organizadores o voluntarios que lo hacen gratis y lo hacen para que vosotros lo disfrutéis. No lo olvidéis, cuando veáis a un organizador, le dais un abrazo, le decís muchas gracias y los animamos para que sigan haciendo esto, que es tan importante para el crecimiento de WordPress y de nuestras vidas personales y profesionales. Bueno, hoy es mi primera charla como responsable de crecimiento de comunidades hispanohablantes y crecimiento en Automatic. O sea, hoy me estreno. Y nada, pues para los que no conozcáis a Automatic, son marcas como WordPress.com, WordPress Beach, Jetpack, Akismet, Sensei, un montón de marcas que a partir de ahora trabajaré para ellas y lo haré con muchísimo orgullo y dedicación. Además, como decía Fernando, hago cosas en Las Palmas con Alicia y Paloma, que son mis compañeras, y también estoy de mentor de WordCamps o de Meetups. Si alguno de vosotros quiere poner en marcha un grupo de Meetup o una WordCamp, como ahí el de Viena, que me está levantando la mano, les ofrecemos nuestra ayuda desde WordCamp Central, desde un grupo de organizadores y voluntarios, para que todo sea súper sencillo. O sea, que si en vuestra localidad o pueblo queréis poner en marcha algo de WordPress, este es el momento de informaros y hacerlo fácilmente. Y bueno, pues eso, mentorizo y hago cosas en el equipo global de comunidad. Bueno, el mundo del hosting es tremendamente complejo. Es muy complejo y hay muchísimos tipos de proveedores, de productos, de servicios, de administrados sin administrar, de los que luego hablaré. Entonces, si hoy con esta charla al menos consigo que ubiquéis la industria del hosting dentro del ecosistema WordPress a nivel mundial y veáis que son las cosas fundamentales que hay que tener un proveedor de hosting para ser considerado de WordPress, útil para WordPress y para vuestros negocios, pues ya me daré por muy contento. O sea, que a ver si puedo cambiar esta... Esta es mi idea de WordPress. Dos, tres colores y muchísimos proveedores, por decirlo así, pero solo hay dos o tres colores que es lo que os voy a enseñar. Bueno, es una industria que en este momento del año, ya en noviembre de 2023, está generando este revenue. Son 125.000 millones de dólares. Es una industria muy potente. Os dejo ahí las referencias para que podáis estudiar las cifras más en profundidad. Es una industria muy potente, una de las industrias más potentes dentro del ecosistema WordPress. Y dentro de la tecnología, al final, los poderos de hosting somos como el sector primario, es decir, todo lo que estéis utilizando en vuestros móviles, laptops, aplicaciones, todo está alojado en alguna parte. Entonces, hoy vamos a ver si os enseño cuáles son los diferentes tipos de proveedores para que podáis verlos y distinguirlos. Es una industria muy potente, formada principalmente por clientes de empresas pequeñas y medianas, pues como todo. Las industrias, o sea, el Producto Interior Bruto de los países, todos estos porcentajes siempre coinciden de alguna forma. Y es que son las empresas pequeñas, desde los autónomos a pequeñas, incluso medianas empresas, las que mueven Internet. Son las que contratan servicios, las que mueven dinero dentro de cualquier ecosistema, el SEO, WordPress, hosting, como podéis ver, el 90% pues pymes y pequeños negocios. Es un sector en continuo movimiento. Ha habido un total de 486 adquisiciones en los últimos 10 años dentro de la industria del hosting. 48 al año. Una por semana. O sea, prácticamente. Manejando la cantidad de 22.200 millones de dólares. Para que os fijéis, si es una industria que está en constante movimiento y que, bueno, al final, os diré cómo repercute positivamente en nosotros. Pero no solamente en el mundo del hosting en general, que puede ser Amazon, Google, no solamente las empresas, sino también dentro del ecosistema WordPress. Vemos cómo empresas de hosting adquieren servicios de temas, plugins, servicios de todo tipo. Y van alimentando y haciendo crecer a su alrededor la oferta que cada proveedor ofrece a nosotros, al final, los usuarios de WordPress. Y esto se traduce, al final, en eso. Esto es una prueba de que el ecosistema WordPress es muy fuerte. Es muy estable. Porque la industria del hosting, que es una pequeña parte de todo el ecosistema WordPress, es fuerte. Y se está alimentando y retroalimentando el ecosistema WordPress con estas adquisiciones que, al final, se traducen positivamente en que aportan cosas al usuario. Yo creo que, al final, corrígeme, Fernando, si me equivoco, pero los proveedores de hosting somos quienes hemos facilitado, sobre todo, cómo activar un WordPress de la forma más sencilla posible cuando antes había que subir un fichero por FTP, darle el MySQL, poner la contraseña y todo esto. Y ahora, cualquier proveedor de hosting lo haces en tres pasos. Eso lo hemos creado los proveedores de hosting. Eso es algo que hemos ido aportando a la comunidad y que, al final, lo que hace es que vengan más usuarios por su sencillez. Si el objetivo final es casi convertirlo en una plataforma, es que prácticamente no tengas que prestar atención. Bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Lo importante, aporta valor. Todas estas adquisiciones que se hacen dentro de la industria del hosting nos aporta valor a nosotros, a los usuarios. Nos hace más competitivos frente a los que son nuestros máximos competidores, y ahora hablo de WordPress, como pueden ser Shopify, Wix, Squarespace, o sea, todo este tipo de plataformas privativas que no son open source, que el día menos pensado te cambian las condiciones y pueden afectar y alterar las condiciones de tu negocio. Y tenemos que protegerlo a nuestro. Afortunadamente, la industria del hosting, con sus adquisiciones, con toda esa cantidad de productos y servicios que van añadiendo alrededor de sus productos de hosting, aportan valor y hacen que WordPress crezca frente a sus competidores más cercanos. Y bueno, esto es finales de 2021-2022. Finales de 2021. Esto es lo que se ha calculado que genera el ecosistema WordPress. 635.500 millones de dólares. Estamos en una industria de WordPress que al final es el 43% de todas las webs que se hacen en Internet, que es muy potente. Y junto a ella, la industria del hosting, que además le da tecnología, la mejor experiencia de usuario. Bueno, hay problemas de hosting, hay problemas de hosting. Todo se ha dicho. Pero todos siempre procuran que sus usuarios hagan todo de la forma más sencilla porque lo último que quieren es que se den de baja. Bueno, pero no solamente esto, esto era a finales de 2021. Yo quitaría 2020 de cualquier estadística. O sea, eso no fue real. O sea, fue real, pero luego el año siguiente, como vemos, se han corregido y luego tenemos unos crecimientos que el de WooCommerce de 2023 pues habrá que mejorarlo de alguna forma. Pero sigue creciendo. O sea, por lo tanto, esas cifras que os he dado de 635.000 millones pues serán ya por encima de los 700.000. Bueno, esto era para que vieseis que la industria del hosting es potente, rentable, se está haciendo su espacio dentro de la comunidad WordPress, que la comunidad WordPress es un sitio bueno en el que estás si tienes negocios o quieres poner en marcha negocios porque es muy estable, genera muchos beneficios. Y ahora como usuarios, de toda esta oferta de productos y proveedores de hosting que hay en el mercado, que es inmensa. Bueno, ¿cómo está hoy en día esto? Como hay tantos, 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 lo he resumido en tres tipos. De proveedores de hosting. Estamos hablando de proveedores, no de productos. Los que no están gestionados, es decir, en los que el cliente tiene que gestionar su parte relativa al software, hardware, dependiendo. Housing, incluso tú aportas el hardware, los servidores, pones en marcha el sistema operativo toda la capa de software, tú te harías cargo de absolutamente todo para alojar WordPress. Lo siguiente sería infraestructura como servicio. Todos lo conoceréis, ¿no? Google, Amazon, todo este tipo de proveedores. ¿Qué? No tienes que aportar el hardware porque ya lo ponen ellos. Es una infraestructura increíble por todo el mundo, rapidísima, pero tú te encargas de toda la parte del software. Y luego empezamos con el hosting que hemos tenido popularmente en España. Pues eso, pues hablo de Athens, Arsis, de todos los proveedores que han estado aquí, que tienen productos para WordPress, pero realmente son proveedores de hosting que se encargan de alojar muchas más cosas y en diferentes tipos de producto. Y luego están los proveedores de hosting especializados. Los que trabajan, contratan personas, producen e inventan nuevos productos solo para WordPress. Esto es importante. Bien. Al final, un coche nos lleva a cualquier parte. Si tú contratas un producto de hosting en una compañía que no es especializante en WordPress, no pasa nada. Va a funcionar, vas a tener tu soporte, ahí no hay ningún inconveniente. Pero, de la misma forma que te lleva y puedes utilizarlo para más cosas, los proveedores de hosting especializados lo que hacen es quitar lo que sobra, reforzar lo que es importante. Y yo creo que, esta es una foto que refleja un poquito lo que hacen los proveedores de hosting especializados, que son los que tienen, desde luego, una parte muy importante que veréis ahí dentro de todo el campo que tenemos de patrocinadores, prácticamente todos están especializados. Bueno, ¿por qué son especializados? Por conocimiento, cuando te centras en algo, te especializas en algo. Van a saber más de eso, de ese nicho, que si tienen que dar servicios de alojamiento a cualquier tipo de aplicación que haya en el mercado o servicios de Windows, cuanto más nicho es el proveedor de hosting y más especializado está, mejor suele dar servicio a eso en lo que está especializado. Por tecnología, la más especializada, la última, que si no, si te quedas atrás en hosting, la verdad, pierdes tu lugar en la industria muy fácilmente. Eso ocurre en España, por ejemplo. Porque están especializados y también, y también, y también, por algo que debéis tener en cuenta y que yo creo que es agradecer. Cualquier compañía de hosting que esté aportando a la comunidad, ya sea pagando patrocinios, dando charlas, lo que sea, es la que hay que tener en cuenta. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque está implicada. Ok, bueno, entonces, ¿qué debería tener un proveedor de hosting? Esto es lo normal. Te anuncian que tienen su centro de datos, que tienen lo último en hardware con discos XXX, es decir, SSD, NMWE, etcétera. Que su conectividad es increíble. La verdad es que todos pecamos de confundirlo todo muchísimo. Muchísimo. Os explico por qué. Suelen tener varias familias de producto, no solamente compartido. Y luego, cada uno tiene su experiencia, ¿no? Esto es lo que realmente se ofrece a nivel general y a nivel mundial. Pero es que los tiempos han cambiado. La tecnología está para utilizarla. Si queréis dar un servicio mucho más completo, deberías ir a un escenario y deberíais moveros en proveedores de hosting que tengan más de un centro de datos. ¿Por qué? Si solo voy a utilizar uno. Bueno, cuando un producto de hosting tiene más de un centro de datos puede dar servicios de otra forma, como backups distribuidos, como si hay alguna incidencia en uno de los centros de datos, poder pasar contenido y dar servicio desde otro. Es decir, da mucho juego. Da mucho juego en cuanto a garantía, copias de seguridad y backup. Redundancia. Tienen que hablar de la redundancia. Es decir, exactamente si su centro de datos es un tier 3, un tier 4, hasta cuál es el nivel de servicio. No estéis en proveedores de hosting en los que no hay un porcentaje de disponibilidad que os garanticen algo al menos. En el que haya configuraciones, es que ya esto ya es como un obligatorio. Y es obligatorio porque a nosotros, Google y los otros buscadores nos piden unos rendimientos y unas cifras y no debéis ir a proveedores de hosting que nos ofrecen lo mejor para poder llegar a eso. CDN propia o algún acuerdo con una, integrada y varias familias de producto porque eso esperamos todos, que nuestros productos y negocios vayan creciendo y necesitemos cada vez más hosting y no tengas que emigrarte a otro proveedor porque ya no te llega. Bueno, ¿dónde están los centros de datos? Es importante. No es lo mismo tener un centro de datos en Almería, por poner un ejemplo, que tenerlo en París, en Madrid, en Frankfurt, Munich, en Schaben, Amsterdam, que es donde realmente se concentra la capacidad cloud y la capacidad de los proveedores de acceso a Internet, el backbone, que es esa conectividad, esa hiper autopista de la velocidad de gigas y gigas de conectividad. Es importante que tengan más de uno y dónde están ubicados y que además te permita, si tus clientes, pues si tienen puntos CDN o centros de datos, que te permita eso, que los clientes que te visitan desde otro continente tengan en algún momento por CDN, por ejemplo, el contenido mucho más cerca y geolocalizado. Por eso es importante la CDN, que no la tiene el proveedor de hosting, bueno, la podéis contratar de otra forma, pero si el proveedor de hosting la tiene, pues mucho mejor. Y bueno, ¿qué debería tener un servicio de hosting? Esto era como el proveedor, ¿vale? Centros de datos, qué tipo de estructura, creo que ya había comentado algo de cloud, cloud, very metal, o sea, toda la tecnología que tenemos ahora mismo que nos permite escalar en cualquier dimensión horizontal y vertical y no el antiguo sistema que teníamos los proveedores de hosting de máquinas dedicadas, apiladas, por decirlo así, máquina, vamos llenando, otra, vamos llenando, otra, no, nos vamos ya a servicios cloud. Bueno, y ahora nos vamos al producto. Otra cosa que hacemos mal los proveedores de hosting es poner la palabra ilimitado. No hay nada ilimitado, ya os lo podéis imaginar, es una chapuza marquetiniana que lo único que hace es confundir. Luego os pongo un ejemplo de cómo era, de cómo se anunciaba el hosting en el año 2000 y cómo se anuncia ahora para que os deis cuenta de que seguimos haciéndolo muy mal. En todo caso, yo necesito saber cuánto espacio voy a necesitar y que tenga lo suficiente. Esto es lo que debería tener, pero que nos lo especifique. Lo del ilimitado es que, bueno, venga, utiliza el que quieras, no te vamos a decir nada. Software de servidor que esté gestionado por el proveedor de hosting, que no tengas que hacer tú la última versión a actualizar el PHP y demás. Por eso hablamos de servicios gestionados especializados. Software de aplicativo, hablamos de WordPress, que haya actualizaciones automáticas o todo lo necesario para nuestro core, para nuestros plugins y temas del repositorio. que nos facilite servicios, componentes, módulos para que gane velocidad nuestro proyecto. ¡Ay, me he quedado cinco! ¡Me he cagado! Tengo que correr. Perfecto. Y todo lo relacionado con SSL, TLS, que ahora mismo hay una tecnología que se llama Let's Encry, que es completamente gratuita. No deberían cobraros por eso, pero si quieren cobrarlo, es libertad de cada uno y vosotros lo veréis. En cuanto a seguridad, bueno, pues actualizaciones automáticas, políticas de backup muy claras. Esto es lo que debería tener. Yo creo que prácticamente no hay ningún produrro de hosting que no tenga esto. Pero es cierto que si tienen un Firewall web, pero a que le han integrado inteligencia artificial para poder detectar tráfico malicioso, eso ayuda. Si es en comparación con uno normal. Si las políticas de backup incluyen que me hacen una copia diaria, que me la guardan en 30 días, pero además tienen otro centro de datos en el que tienen copias de las copias para facilitarlo todo. Tenemos que pedir un poquito más. WordPress está avanzando, nos pisan los talones Shopify, Wix y todos estos y los produrros de hosting están preparados. Eso sí, tendríamos que comunicarlo mejor. Todo lo relacionado con recuperaciones gratuitas de contenido, herramientas de seguridad. Aquel produr de hosting que tenga sistemas de caché propio que los ha desarrollado tiene ventaja. Es que la habilidad y paso entre productos y mi producto crece, que no tenga que hacer una migración, que eso sea un clic y ya está. Yo creo que casi todos lo tienen. Túnel de sistemas ICDN que ya lo he comentado. Bueno, y luego la parte de panel de control. Los paneles de control propios, si están bien hechos, suelen dar ventajas competitivas. Pero si utilizas los estándares de la industria como el cPanel, bueno, pues no está mal. En todo caso, que tengas soporte en tu idioma, en tus canales favoritos y herramientas para desarrollo como JIT, Staging, que yo creo que eso ya lo tenemos todos. Ok. Esto es un producto de hosting, si anda Roberto por aquí, Roberto García, le sonará, del primer proveedor de hosting en el que trabajé. 12.500 pesetas al mes, que era un pastonazo. ¿Y de qué habla? ¿De qué hablábamos en el 2000? 75 metros de espacio, transferencia, panel de control, FTP. ¿De verdad os parece muy diferente el registro de dominio, estatísticas de uso, 30 días de garantía a lo que puede tener otro proveedor de hosting? Bueno, quitándolo de WordPress que es muy específico. Lo mismo. Seguimos cometiendo los mismos errores, ya lo hablo como proveedor de hosting. Seguimos confundiendo a la gente porque es la pregunta que siempre me repiten desde que empecé en el 2000 hasta ahora. Oye, ¿y qué producto? Es que no lo explicamos bien. No lo hacemos bien los proveedores de hosting. No pasa nada. que iremos mejorando todos en general. En todo caso, a lo mejor deberíamos tener en cuenta cómo lo hace la competencia. No hay mucho quebradero de cabeza, ¿no? Espacio, tal, tanto al mes, hasta luego. Esto es una forma de hacerlo, ¿no? En todo caso, es una reflexión que siempre hago yo de las cosas que hacemos mal los proveedores de hosting que al final repercuten que, bueno, tenéis que venir a preguntarnos, cosa que no está mal, tampoco. Al final, acabaremos haciendo como hacen estos Wix, Shopify y tal, que no contratas cuotas, sino, mira, mi web, yo quiero mi web alojada, con buena velocidad y seguridad. No me hables de cores, de RAM, de transferencia, de inodes, no me cuentes nada. Que al final la web sea eso, un servicio, la web como servicio. Pero al final los usuarios somos usuarios y buscamos de esta forma. Esto es lo que busca la gente. Hosting gratis y, ojo, para siempre. Atentos. Hosting barato. Barato y bueno. Cuidado. Hosting bueno y barato. En el fondo, nosotros seguiremos avanzando los proveedores de hosting, los proveedores de servicios de WordPress, pero la gente es la gente. Entonces, los que tenemos agencias, freelance, y somos los que estamos dictando, dictando no, por lo menos intentando tener futuro dentro de cualquier comunidad y de que los negocios prosperen, somos los responsables de que la gente algún día busque esto que no lo busca nadie. Fijaos lo que contesta Google cuando la peña pone el hosting caro. Nada. Se vuelve loco, ¿no? En fin, los proveedores de hosting son importantes por temas como las core web vitals de Google, temas de rendimiento, de experiencia de usuario. Si os equivocáis de proveedores de hosting, va a repercutir en esto. Pero ya os digo, prácticamente todos los que están ahí patrocinando, estamos patrocinando, cumplimos este tipo de mínimos y máximos recomendados para WordPress. Y tiene repercusión en la experiencia de usuario, en la tranquilidad y seguridad de quien lleva las webs de vuestros negocios y porque es el motor de vuestro negocio, dedicadle un poquito de tiempo y de presupuesto. Vale, eso de hosting gratis, costo barato y tal, pues dejadlo para los que todavía no lo conocen. Y nada, mi recomendación es que si vais a contratar en algún momento, ya está, proveedor de hosting, poneros en contacto con ellos, probadlos, probad el soporte, hacedle preguntas, oye, ¿qué pasa si peratean mi web? ¿Cómo me ayudáis? Es la mejor forma, porque los precios y las tal, está bien, ayuda, pero no es lo más importante. Y cuando hagáis migraciones, copia de seguridad por tres, en tres diferentes sitios y fijaos en las fechas. Y eso, hosting especializado, recordad, ese es mi consejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Moncho. Ya sabemos que para contratar hosting, tenemos que ir a WIS, has dicho, ¿no? ¿Hay preguntas? Están los compañeros con unos micros, levantad la mano y se acercan. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos tres o cuatro minutitos para alguna pregunta que tengáis sobre el mundo del hosting, qué contrato, cómo lo contrato, no veo, espera, no veo desde aquí si hay alguna. O sois muy tímidos o me he explicado muy bien. ¿Te puedo hacer yo una? Mientras tanto buscamos. Por favor. Oye, al final, ¿qué plan contrato? Primero tienes que saber lo que necesitas. Ya, pero la gente no lo sabe mucho. Bueno, la gente, pero más o menos puede adivinar cuánto pesa su base de datos o su web. Pero me está volviendo al discurso antiguo. Claro. Claro, oye, ¿qué plan contrato? ¿Cómo pesa tu base de datos? ¿Lo qué? Pues el espacio en disco, en general. Tengo una web, si es que es lo que dice la gente. Yo, sí, tengo mi web, que nos pasa a todos, los productores de hosting. Nos llaman, ¿qué producto me ofreces? ¿Qué tienes? Bueno, tengo una web, hecha en WordPress, que ya, oye, si ya me dice hecha en WordPress, ya adelantamos, pero realmente la gente no... O sea, el cliente final. Luego, por ejemplo, yo que sé, una agencia, un freelance, ya sabe más de lo que estamos hablando. Y como sois profesionales, lo que se recomienda saber es qué pesa la base de datos, qué pesa en total, si tiene o no direcciones de email, si las necesitáis, y si hay algún componente raro de desarrollo o extra fuera del mundo WordPress que puede condicionar el hosting, el producto de hosting. Es lo que yo... Me refería más bien al cliente nuevo, a la persona que se va a hacer una web y te pregunta, yo de esto que ofrecen las empresas de hosting, ¿cuál tengo que contratar? Nada, el más pequeño y si no te llega va subiendo porque es a un botón y el precio tampoco, es que apenas hay diferencia. Empezar por el pequeño aunque sea, al final, vuestro proyecto necesita algo más o más de una web, que es lo que suele ocurrir, que el pequeño solamente, normalmente es para una web y luego el resto es multidominio. Los normales, ¿tenéis una web? Empezad por el pequeño, no pasa nada. Si es una web muy pesada, muy grande, el propio proveedor de hosting os dirá qué necesitáis. Pero si no sabéis lo que vais a alojar, mi consejo es ese, empezad por el más pequeño. Bueno, no sé si hay alguna preguntilla por ahí, si hay una aquí, Sí. Dos, tres, dos... No sé si se va a dar tiempo para todas, pero lo vamos a intentar. Por lo menos un par de ellas las ha demostrado. Bueno, la mía era por dar... Pido, por favor, cortas. Vale, pues, ¿qué pasa el siguiente? Era como no había preguntado a nadie, tenía yo en mente una cosa por qué... Arráncate. Cuando una... Supongamos una persona que tiene conocimientos de administrar una máquina y tiene la oportunidad de coger en ese modelo que explicabas, el modelo de la parte de la izquierda, que te montas la máquina, te coges tus paneles de control, lo montas todo, una persona que sabe hacer eso, ¿qué le dirías? Y que tiene que alojar 30 webs. Imagínate, ¿qué le dirías? ¿Haz eso o mejor vete a la parte de la derecha y móntate en un reseller del proveedor que sea? Una cosa de estas que tendrás que... Si él tiene contabilizado, si esa persona, él o ella, tiene contabilizado el tiempo que le lleva a gestionar sus máquinas, a actualizar software a nivel servidor y aplicativo y es capaz de extrapolarlo a... ¿Qué podría estar haciendo en vez de haciendo este tipo de operaciones? ¿Puedo hacer algo para mi negocio que sea más positivo? Que es lo que nosotros... Por eso nosotros siempre recomendamos hosting especializado gestionado. Aunque sepas de administración que está muy bien y, oye, oye, fenomenal, has estudiado, estupendo, pero ese tiempo no estaría mejor que en vez de estar actualizando el PHP estuvieses, no sé, mirando un CRM, lo que fuera más enfocado en negocio. Por lo tanto, ¿que te gusta cacharrear? Por supuesto, la parte de la izquierda, infraestructura como servicio, housing. Pero yo le recomendaría siempre especializado y gestionado para que ese tiempo lo aproveche para hacer cosas de más valor para su negocio si es posible. Gracias. A usted, nada más. ¿Una más? Una más. Una más, nada más. Y perdón. No hay que darle nada. Grito. Ahora. Es una pregunta más sociológica que técnica. ¡Uh! ¡Uh! Yo vengo de un mundo que es ilegal, que es un monolito, o sea, no se mueve. Desde el siglo XVIII, lo que hacían los del siglo XVIII, lo siguen haciendo ahora. Y me llama mucho la atención que lo que has explicado aquí por lo que he entendido que hace 20 años que tú ya estabas ahí, el negocio era como de una forma y que no ha evolucionado mucho hasta el día de hoy. Entonces, ¿a qué se debe eso? Porque yo estoy pensando hoy en día que hay tutoriales, está YouTube, está Google, está HGPT, hay peña aquí súper formada, lo que tú decías, a todos nos gusta cacharrear, ahora leo cosas, he estudiado. ¿Qué pasa en esta industria que no se mueve? Se mueve muchísimo, pero hay una cosa en la que seguimos cometiendo errores. Es cierto que el mundo legal es, madre mía, mi hermana es jueza y lo sé bien. En todo caso, el mundo del hosting sigue arrastrando errores como hace cualquier industria. Y en este caso es como le decimos a la gente lo que le ofrecemos. Y yo creo que es una forma errónea, es una teoría personal mía, porque esto se seguirá haciendo. Pero ha avanzado muchísimo en lo tecnológico. O sea, de una forma que ninguna otra industria a lo de WordPress lo ha hecho. O sea, los poderos de hosting son el ejemplo de cómo se utiliza la tecnología y si no, ved la página de tecnología, los que la tengan, en los poderos de hosting. Y fijaos las cosas que se pueden hacer. Es alucinante. Es un mundo alucinante. Pero van a seguir generando siempre la misma pregunta, la que me decía Fernando. ¿Qué producto metal? Porque es que yo leyendo esto no me entero de nada. Claro, es que va a seguir pasando. Pero bueno, algún día cambiará. Bueno, muchas gracias, Moncho. Un fuerte aplauso para él y le tendréis por aquí todo el día. Un detallito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!